Nuevamente, Santa Rosa de Osos es sede de una visita más de la política del gobernador en la noche, evento que cumplió su primer año de implementación en el departamento de Antioquia. La jornada estuvo encabezada por la secretaria de gobierno departamental Victoria Eugenia Ramírez Vélez. Nuestras cámaras registraron algunos momentos del desarrollo de esta jornada. La jornada inició desde las horas de la mañana, con actividades de tipo recreativo, cultural e institucional que tuvieron lugar en el parque principal. Todos estos operativos que se han hecho, ella ha sido la gestora número uno, de ella depende obviamente, es la que le da órdenes a la policía, al ejército y con esta parte de orden público, la solicitud que le hacía el señor presidente del cuadrante, ya lo habíamos hecho, nosotros tuvimos un consejo de gobierno en la gobernación, recuerda el año pasado, donde el coronel departamental quedó que nos iba a aumentar la fuerza pública, hasta el momento no lo ha hecho. Nos iba a aumentar el grupo de Sijín, que para nosotros es un cuerpo muy importante y son cinco integrantes o seis y les toca a siete municipios, no alcanzan. Tenemos problemas de orden público aquí, afortunadamente no muy graves, pero sí hay extorsión, tenemos que a un ciudadano de aquí, muy reconocido, un empresario, llegaron siete encapuchados armados y ahí está la investigación y esperamos que nos arroje muy buenos resultados y ese cuadrante es importantísimo. Yo sé que dos no nos dan más, pero por lo menos uno sí y yo sé que con sus buenos oficios, doctora, lo vamos a obtener. La posibilidad de asistir al recinto del consejo municipal le permitió a la secretaria de gobierno departamental escuchar de primera mano las necesidades del municipio e interactuar con los líderes que representan los intereses de los santarrosanos. Hoy cubro y fungo como gobernadora en la noche, yo creo que ya la tercera vez, con esta la tercera vez que reciben el gobernador en la noche, cada presencia de nosotros es mucho más completa, porque se van articulando todas las labores que tenemos. La primera vez fue un reconocimiento y diagnóstico, cuando vino el primer gobernador en la noche, como una llegada, la presencia, la cercanía, estar un gobernador sin afanes, escuchando la alcaldesa, la comunidad y mirando la problemática. La segunda vez ya es como de chequeo y la tercera ya son acciones contundentes con base a las necesidades del municipio. Horas más tarde se procedió al acto protocolario de instalación oficial del evento del gobernador en la noche, el cual se desarrolló en el parque principal, ante la mirada de los asistentes quienes escucharon atentamente las intervenciones de la alcaldesa de la municipalidad y, por supuesto, de la secretaria de gobierno de Antioquia. En nombre de los santarrosanos y de todo el equipo de colaboradores de la administración municipal, en el mío propio reciba, doctora Victoria Eugenia, mis más sinceras felicitaciones para el señor gobernador, para todo el gabinete departamental, para el señor gerente de municipios, doctor Fernando León Henao, o sea, por su excelente acompañamiento. También al Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, y para cada uno de los funcionarios de la gobernación de Antioquia, por su diligente labor y especialmente por la atención que siempre recibimos de su parte en las diferentes gestiones que se adelantan para la materialización de los proyectos que hacen y parte del Plan de Desarrollo Municipal. Es una política pública establecida para los 125 municipios. Hoy, a los 360 días de haberse instalado, hemos recorrido todos los 125 municipios tres veces, hasta Vigía del Fuerte, hasta Medellín. No hemos tenido límites, hemos estado atentos, cerca a la comunidad, una noche cada secretario o gerente, cada uno llevando la oferta institucional de su actividad. Finalizado el acto protocolario y antes de disponerse a entrar al Palacio Municipal para la realización de un Consejo de Seguridad y de Gobierno, secretaria y alcaldesa, las principales protagonistas del desarrollo de la política pública del gobernador en la noche el viernes pasado, estuvieron dialogando con nuestro equipo informativo Capsos TV. Se hizo una solicitud de los peajes, ubicación de los peajes, de la parte de organización de unas carreteras nuevas que hay que hacer, la problemática de salud es muy contundente y además se pide a fuerza pública adicional para contrarrestar el orden público que está, que eso persiste y que tenemos que seguir controlando. Se solicitó un apoyo muy importante para manejar el microtráfico y el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes y que se quedó y todas estas inquietudes se llevarán y se escalarán a los diferentes secretarios de despacho y haré seguimiento como gobernador en la noche. Muchas gracias por el apoyo que hemos venido teniendo en estos casi tres años de gobierno que llevo en el municipio. La fuerza pública también ha sido fundamental y el apoyo de ellos ha hecho que nuestro municipio podamos decir que casi es uno de los municipios del norte donde tenemos una mayor cobertura con el apoyo de la fuerza pública. Para nosotros es muy importante y es motivo de orgullo para Santa Rosa que hoy estemos celebrando el primer aniversario de esta política pública del gobernador en la noche. Nos ha traído enormes beneficios al municipio. Hoy veíamos que han sido atendidos casi 2.500 personas. Se vino la Secretaría de Gobierno con toda para poder atender al municipio. En el municipio tuvimos visita de todos los 17 secretarios de gobierno de los municipios del norte de Antioquia donde se han llevado a cabo algunas capacitaciones muy importantes. Se le ha dado mucha importancia a las víctimas del conflicto que tenemos en el municipio y yo creo que esta visita nos ha reportado a los habitantes de Santa Rosa una importante estrategia que está utilizando el gobierno departamental. En la misma jornada, representantes de Migración Colombia estuvieron compartiendo información de interés sobre contratación laboral de personas extranjeras.